Aunque no era el mejor de los ánimos para los jugadores de Alianza Petrolera tras su derrota a un gol por cero ante Deportes Tolima, Enlace Noticias logró el diálogo con varios de ellos sobre el juego perdido. Un partido bastante difícil, pero cometimos errores y nos la cobraron. Nosotros fuimos para meterla, pero no fuimos efectivos. Estamos ahí, hemos hecho un muy buen semestre y el siguiente partido tenemos que salir a ganar y a ratificar lo que hemos hecho. Esto es fútbol, todos los partidos no se pueden jugar bien. Desafortunadamente este fue de nosotros y bueno, hay que levantar ahora y recuperar al grupo y seguir con lo que se viene. Todos a uno le apuestan a tener uno de los mejores resultados en lo que resta de esta fase ante Deportivo Independiente Medellín, Junior y Patriotas. Ya al final queríamos empatarlo para buscar ganar, pero con un hombre muy difícil. Pienso que, bueno, nos costó un poco al final. ¿Estás complicando la clasificación? No, estamos cerca, estamos cerca. Dejemos el próximo partido ir a sacar un buen resultado y terminar de rematarlo acá en casa. ¿Por qué este bache, Diego? Bueno, no lo sabemos. Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo para mejorar y esperar que no ayude a Dios y se mejore todo. Sí, muy difícil. Dos hombres menos, pues ya Tolima empezó a tenerlo la pelota. Nos controló. También nos desesperamos. Entramos mucho en el juego del árbitro. Y bueno, yo creo que por ahí también se nos escapa la victoria. ¿Cómo fue la situación? No, controla la campana y patea a media distancia y yo vuelo, pero entra muy pegado al palo. No hay que seguir trabajando, como lo dije, y bueno, seguir en esto. En general, el golpe de la derrota ante los pijados apenas se asimila, pero el once de César Torres deberá realizar con éxito una campaña que lo tiene en los primeros lugares. ¡Gracias!